Póker Sports Radio Este bloque es auspiciado por Casino Puerto Mateo Tercer bloque amigos de Póker Sports Radio Les comentaba, hay un cambio en mi equipo En el mío también Porque tuve la suerte de que vino el señor Juancito Robert Fripp Aquí a nuestros estudios, a charlar obviamente fuera del aire Y me comentó que no va a ir a la World Series Así que tengo que hacer un cambio ahí Yo también voy a hacer un cambio No sé a quién poner en el lugar de Juan ¿Te puedo dar un consejo? Sí No me pregunte por qué es pálpito Póngalo a Mantel A Rielito Mantel, ok Vaya, vamos a poner a Rielito Mantel Póngale una fichita Si yo voy a sacar a John Smith ¿Tanto que le dio manija? ¿Sabe quién es John Smith? No El mismo que decir Juan González en Argentina O sea, hay 20 millones de John Smith ahí Ah, mire qué bien Entonces como no sabía quién, vamos con él Yo lo voy a bancar a Mantel ¿También? Sí Compartimos ese A ver, se lo regalé yo Pero lo compartimos Digo, compartimos también con... No, 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 está bien Sí, yo comparto con Dana Gips a Phil Ivey ¿Sabe qué? Quédese con Mantel Me lo llevo a Hilaris a James Perfecto Bueno, ya ya no están hechos los cambios Ustedes pueden jugar con nosotros en nuestro Facebook Bueno, había quedado pendiente su pregunta De cómo había terminado ese primer día Ya nos doblamos con los Haces Ya nos doblamos con los Haces, nos triplicamos Después volvimos a ligar Haces Volvimos... ¿Cómo termina el día? Bueno, basta, no me lo remarques más Si no van a decir todo que bueno Es porque estuve Hace, nada más Bueno, que nos cuente la mano en el corte Donde ganó el pozo con el 7 y el 4 Está bien, está bien 4-4-7 salió No, bueno, ¿cómo terminás el primer día? Tengo una de 7 Tengo una de 9-4 Tengo una de 9-4 No hay, no hay, no hay Señores, yo los conozco a todos Vamos, venga Tengo una de 9-4 en Corrientes que fue terrible Había un psique en la mesa Yo estoy en el ciudad grande Él hace un trivet Yo le sorbeteo arriba Luce 2-4 Dice 1.100 Digo 2-400 Call 8-10 Jaco Todos corazones Yo ni quería mirar de qué era ese 9 que tenía Yo ni sabía qué era La verdad que bueno, por ahí la podía haber apostado En esa jugada que había hecho un rey Se la podía haber aprovechado Dije, bueno, chequeé Chequeó En la cuarta El término lo No sé Un 3 de copa Hice Hice una apuesta Recibí el call Dije, soné Porque si Si va color Mi color va a ser chico Si no va color y meto la escalera Tampoco me va a servir La verdad que bueno Dama de corazón es el río Obviamente que el desenlace lo sabemos todos Y Mario empezó a ser así como Te acordaste de Romay, ¿no? Y yo dije Dije Y ahora cuánto le sacamos a este muchacho Cuánto paga Así que bueno Nada, hice un papurrí como para que parezca De un tricolor Lo sé porque era mi primo y me la contó Bueno, continuemos con lo del Conrad Corriete, Conrad Luego empiezan con C Exacto Sí, sí, sí ¿Cómo terminaste el primer día en fichas? El primer día, bueno Me había involucrado a lo último en algún posito Porque había llegado casi a 60.000 de stack La media terminó en 29 Y yo terminé con 43 o 47.000 fichas Bien, cómodo Bien, lindo Siempre tengo una pregunta Y se la hago a todos nuestros invitados Es como cuando juega la selección Y se va a jugar al exterior Que son todos amigos Porque somos todos argentinos Nos acordamos de cantar el himno Cuando vamos a Uruguay Cuando vamos al exterior ¿Sí? ¿Qué pasa con el resto de los jugadores argentinos? Hay, entre comillas, camaradería, compañerismo No nos vamos a matar O nos damos contra los brasileros Contra los paraguayos Contra los argentinos Contra el que pase Uy, qué pregunta me hiciste Qué pregunta me hiciste Bueno, a ver ¿Quiere que se la cambie? ¿Se la cambio? No, no, no Jotas o Arrey Yo ya te había dicho en algún momento Que por una cuestión de No sé De sentimientos contra Bolívar Palacio En el LPT de Rosario En la última mano del día Él va a Olín Y yo con buenas cartas Como para pagarle Le digo Pasa mañana a Bolívar Y él lo termina ganando Es de hecho que hasta Hasta este LPT me dice Te debo una cena Me abraza Hasta todo bien Te ganaste un torneo Una cena Bueno, no importa Y siempre dijimos Bueno, qué se hace Indudablemente que si estás Con algún argentino No sé La jugás Un poco distinto Y yo tuve La suerte O la mala suerte Tuve Dos argentinos En las instancias finales Previo A los cobros Y bueno Y no te rías Doc Ligue Dos veces más Haces En la cual Justo un argentino A mi derecha Había subido Y las dos veces Que sube Yo tengo que hacer Un tribet Marcando Marcándolo Y con la bronca De ese jugador También Porque dice Bueno, las quiere todas Para él Y no es que las quiere todas Para mí Pero yo no puedo dejar pasar Todavía que te aviso Y te treveteo largo Porque te debo Que tengo base Sí, pero largo Que me comí El fold de toda la mesa Y indudablemente El fold de él Pero Más que eso No puedo hacer Ahora Creo que era peor Si yo llego a hacer un call Y después Hay más call en la mesa O si después Bueno, me conectan O por ahí Nada Yo hago un call Y después Él termina siendo Más perjudicado todavía Porque No le marqué la mano Entonces Hasta qué punto Está bien el enojo De la otra parte Claro Si es que En ese momento Se sintió Pero Todo bien Es un amigo El que le pasó Y nada Bueno, pero lo importante Es marcarlo Y tampoco El enojo Es válido No está marcando la jugada Si uno se quiere arriesgar Bueno, se puede arriesgar Hablando de jugadores Pelu Tenemos una serie de fotos Que ha hecho la producción Para que a ver Si ya los conoces A los jugadores Qué opinas de ellos De la manera Así que vamos a ir a las fotos A ver Qué te parece Podemos mirar para allá A más adelante No, por ahora no Entonces vamos al segundo día Eso J One Ray ¿Era esa la pregunta? ¿Cuál es usted que le agarra? ¿Eh? Yo las J Yo las Ray ¿Usted? Y las J son muy complicadas No, no, no Par de J Por eso Las J Son muy complicadas A ver Realmente J dijiste No, no, no A Ray O par de J Por eso digo Las J son muy complicadas Pero La respuesta lógica Es que uno tiene que preferir las J Pero yo me vienen dando tanto Con las J Que me refiere el H Y bueno En lo posible Sabés que vas ganando Si bien vas a un flip Pero bueno Estamos con el par Bueno Cuidame el par ¿Segundo día? Segundo Segundo día Realmente estaba muy confiado Me sentí Creo que bueno La iniciativa De El inicio del torneo Fue bueno Y eso me Me dio muchísima Confianza Muchísima Esperanza Y realmente estaba muy confiado De hecho Tuve la suerte De estar estos días En Santa Rosa Y me crucé a mucho Y me decía Estabas endemoniado Decías que era tuyo Que era tuyo Que era tuyo Bueno Y realmente Lo sentí siempre Que Con mucha humildad Lo digo Lo sentí siempre Que lo podía ganar Me sentí muy bien Muy cómodo Y cuando se te dan las cosas Vas adquiriendo Cada vez más confianza Y creo que hay una energía Que uno pone Que dice Se me va a dar todo Evidentemente El triple olin Del primer día Fue un punto de inflexión Totalmente ¿Tuviste otro En el segundo día O fue una cosa gradual? Gradual Totalmente Algo que Que me pasó Y muchos dicen Bueno Pero tuviste suerte Porque Bajé todas las manos Ganando Entonces Obvio que Todos los 60 40 Puedes decir Bueno De 10 manos Tenés que ganar 6 y 4 Bueno Yo no perdí ninguna Entonces Si queremos ahí Ponerle la cuota de suerte Fue que yo siempre bajé 10 En 10 Contra Rey Y lo gané Y La mayoría De las manos Puedo decir Que las bajé Ganando siempre Bajé muy pocas Perdiendo Y las perdí No las di vuelta Pero no me dieron vuelta Ninguna mano Que eso fue Lo que me hizo ir Juntando Las fichas Y engrosando Mi stack Bueno Y tuviste Perdón Tuviste mesas complicadas En algún momento O jugadores Que dijiste Bueno por ahí En este momento Mejor esperar un poco No tratar de arriesgar mucho Y cuando vos tenés por ahí Algún jugador Con Con un buen stack Sabés que contra ese En lo posible No enfrentarte Claro O si te vas a enfrentar Con una mano bien genuina Como para decir Bueno Listo Me llego todas las fichas Bien Bueno Y como quien no quiere la cosa Gradualmente Despacito Señores Bienvenidos Mesa final El señor Mario Nisifor Aplaudiendo Chip líder De la mesa final Entra el resto de los argentinos Aplaudiendo El Conrad Imponente Muy lindo Se habría ido a fumar Una vano afuera Según la mesa Llegamos a la mesa Y nos sentamos ¿Cuál era la estrategia? La verdad que seguí jugando Como estaba jugando Jugué Te vuelvo a decir Muy sólido Las cosas se daban De hecho La primera La primera La segunda Manos del torneo Con Uno que tenía Un stack Casi de 400 500 mil fichas Hace un race Le hago un trivet Me dijo Link Y fuimos Con Reyes Y bajó Siete Y Otra vez Bajé la mano ganando Y se vinieron todas Quedó eliminado Así que ya En la primera O segunda mano Y después Bueno ¿Sentís que manejabas La mesa? Sentí que Había muchos de esos jugadores Que yo venía jugando En la mesa Y fui eliminando A muchos jugadores En la cual Y bajé mano Genuina Bajé mano Jugué muy sólido Entonces es como que Bueno Contra este ¿Cómo jugamos? Claro Así que Nada Realmente Se fueron dando las cosas Y había un jugador Que fue Este señor uruguayo Que ganó Finalmente el torneo Que me llamó mucho la atención Si bien yo ya había jugado con él Pero Ese día ¿No? No hubo Otra jugada Que no sea All-in Primera posición Segunda posición Ante un race Era todo all-in Nunca le voy a hacer Ni un call Ni después Ningún movimiento Era Doscientas mil fichas all-in Cuatrocientas all-in Y hasta cuando tuvo Tres millones Cuando le pagaron ¿Qué bajó? Y ha bajado cualquier cosa Ha bajado par de dos Contra par de siete Y voló Dos Tres Tres Al flop Un vicio nada Si si Otro más que no puede Entrar en el buque Sí si no Claramente que no 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 Si después tengo para contarte La mano final Bueno ¿Por qué no la cuentan El próximo bloque? Si claramente Amigos nosotros Vamos a ir a una pausa No se muevan Que ya volvemos Con el cuarto y último bloque La tenemos a Mario Nisiforo Que se ha quedado Con el segundo puesto del Conrad Pausa y ya volvemos Pottersports Radio Por favor ¡Gracias!